Los hechos habrían ocurrido a las 3.10 horas de la madrugada. Dos sujetos ingresaron al punto Copec, ubicado en Avenida Bulnes, frente al casino de oficiales de la Fuerza Aérea en Bahía Catalina. Los adolescentes, mediante la intimidación a una trabajadora del local, lograron robar la suma de 126 mil pesos en dinero en efectivo y cuatro cajetillas de cigarros, para luego huir en dirección a la población Villa Las Nieves. Las trabajadoras del local llamaron a carabineros, quienes en una ronda por el sector lograron dar con el paradero de los presuntos autores, dos jóvenes de 17 años de edad, quienes fueron reconocidos por sus vestimentas. Hoy, los adolescentes se enfrentaron a la justicia y fueron encontrados culpables arriesgando una pena de cinco años y un día de régimen semi-encerrado. La audiencia de lectura de fallos se llevará a cabo el día martes 9 de enero a las 13 horas.